Una inspiración de un ícono de la composición en Panamá, hablamos de Santiago. Chago Gutiérrez se inspiró con el tema que lleva como título, No sufras de complejo. Chago Gutiérrez se inspiró con el tema que lleva como título, Chago Gutiérrez se inspiró con el tema que lleva como título, En el momento que tuve memoria, revisa todos mis sentimientos. Tuve la rienda de mi pensamiento, hice un relato de esta vieja historia, En el momento que tuve memoria, revisa todos mis sentimientos. Soy aquí, repasando este episodio de mi vida, me di cuenta que me han quedado heridas, Psiquiatrices de muchos recuerdos, pero también hay cosas buenas por cada ambición cumplida, Y las rosas por algo tienen espinas, olvidar y prepararse a recibir lo bueno. Soy aquí, repasando este episodio de mi vida, me di cuenta que me han quedado heridas, Psiquiatrices de muchos recuerdos, pero también hay cosas buenas por cada ambición cumplida, Y las rosas por algo tienen espinas, no hay que olvidar, hambre para hacer recibir lo nuevo. Si, cuando alguien diga que ya no te quiere, no quede triste por estar sufriendo, Si uno valora la dicha que tiene, ya no sabes quién estará perdiendo. Y es que el miedo ya no existe más, todo el temor ya se ha quedado atrás, Fui victorioso porque fui capaz, de luchar y vencerlo. Hoy me enfrento con la realidad, y vivo acorde con la inmensidad, Y siendo así en mi corazón maltrecho, le guardo espacio a la felicidad. Y siendo así en mi corazón maltrecho, le guardo espacio a la felicidad. Todo lo puse de la miel, y no sufro de ningún complejo, También probé lo amargo del ayer, y el que sabor aquel, lo distingo de lejos. Hoy me enfrento con la realidad, quieren herirme pero no me dejo, Y si a mi puerta toca soledad, pues que venga ya, que no le tengo miedo. Y si a mi puerta toca soledad, pues que venga ya, que no le tengo miedo. Y si a mi puerta toca soledad, pues que venga ya, que no me dejo. ¡Suscríbete al canal! 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 Oye como suena mi bajo Música Ahora Lili Viejo Soy el primo Arroa Música 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 Música